El hermano menor de la serie P ha llegado a competir duramente con las demás marcas. ¿Por un poco más de 300 dólares realmente hará frente y logrará diferenciarse de los demás? Vamos a comprobarlo, comencemos. Comenzamos a hablar de las principales características, pero antes te invito a suscribirte a este canal y no olvides activar la campanita para no perderte las notificaciones de los nuevos videos. Este video ha sido posible gracias a nuestros amigos de Celibery Perú. Como vemos trae un panel que es un poco más pequeño de lo que nos tiene acostumbrado la gama media, pero con muy buena densidad de píxeles. El procesador Kirin 710, 4 de RAM y 128 de memoria interna con la capacidad de expansión a través de microSD. Tenemos una batería de 3340 mAh que se carga a través del puerto USB tipo C con Quick Charge de Huawei. Tenemos triple cámara de 24 megapíxeles en la gran angular, 8 megapíxeles ultra gran angular y tenemos de 2 megapíxeles el sensor de profundidad. Tenemos una cámara de selfie de 32 megapíxeles y graba también a 1080p 30 cuadros. Trabaja en la mayoría de bandas con las que trabajan las operadoras de Latinoamérica y eso que tiene la novedad de la banda B8, a diferencia del Huawei Mate 20 Lite. Y también se conecta a través del estándar CAD 6, alcanzando velocidades de hasta 300 megabits de descarga y 150 de subida. Solamente se conecta a la banda única de 2.5 GHz a través del Wi-Fi. Vemos el contenido de la caja que nos trae, como siempre, un protector de pantalla, protector del equipo, tenemos un cargador con cable USB tipo C y unos audífonos estándar. Configuramos el Android, instalamos aplicaciones y volvemos. Ustedes deben estar pensando, la gama media ya no es lo que era y esto es gracias a las compañías chinas que incluso han presionado a Samsung y ya lo verán en un futuro review. Vean estas características que nos trae, construcción de vidrio, triple cámara, panel con notch gota de agua, Corning Gorilla Glass versión 3 y tenemos buen brillo, un panel muy colorido, frente a días soleados sobre todo. Tenemos ahí en la parte superior prácticamente nada de marcos, notch gota de agua, la cámara de 32 megapíxeles, el altavoz, pero solamente para llamadas y tenemos en la parte inferior un marco prácticamente nada, también bastante reducido. Sin embargo, ya sabemos dónde ahorran costos la gama media de este año, ya que los bordes son de plástico. La disposición de las teclas, por supuesto, es la misma de todos los dispositivos Android. En el lado derecho, todo lo que es subir, bajar volumen y apagar. En la parte superior tenemos un micrófono, tenemos una bandeja de la nano SIM, la parte izquierda no tenemos nada y en la parte inferior, por supuesto, el parlante y puerto Jack 3.5, el puerto USB tipo C y otro micrófono, como siempre nos tiene acostumbrados Huawei. El tema de los bordes de plástico realmente no es mucho drama, solamente se impregnan más las huellas dactilares y tiende más a rayarse, es algo que deben considerar. Viendo ya esa parte posterior, tenemos el color negro, la posición del sensor de huellas, la triple cámara, triple cámara en gama media, esto es insólito, hace tres años hubiera sido impensable, un único flash LED del distintivo de la triple cámara de Huawei y, por supuesto, ya están viendo que realmente este dispositivo, si lo presentábamos hace varios años, hubiera sido considerado un gama alta. Realmente trae características más que interesantes y realmente el diseño es muy moderno y minimalista. Triple cámara en gama media, es el de los primeros en incursionar en esta función. Por supuesto, ustedes ya saben que básicamente la tercera cámara nos ayuda a ampliar el rango de captura y poder obtener un enfoque un poco más panorámico. Por supuesto, esto se debe a un enfoque tipo el ojo de pez. Vean ustedes las tomas que realmente son excelentes. Ya lo habíamos visto con el Huawei Mate 20 Lite. Realmente, de día ya sabemos que destaca mucho Huawei. Está muy especializado en las tomas en las cámaras. Recordemos que la gama media también tiene la función de inteligencia artificial. Por supuesto, te ayuda a reconocer distintos escenarios, equilibrar los colores, realzarlos y sobre todo, realizar un buen equilibrio entre el foco y el fondo. Ya estamos viendo que esta tecnología realmente está alcanzando un buen nivel de madurez, ya que estamos teniendo ya prácticamente ningún problema en reconocer los escenarios y realmente los resultados que obtenemos, pues, están alcanzando ya a la gama alta de hace algunas generaciones. Y sobre todo en las situaciones, tomas que hacemos en situaciones normales, sobre todo en interiores. Ya no es la historia anterior en que primero la cámara demoraba un poco en hacer el enfoque al no tener la suficiente luz. Vean ustedes también, por ejemplo, el selfie. Como bien les decía, el selfie en interiores. Esta es la situación, el escenario que a todos nos interesa. Ya que en exterior, bueno, estoy observando que hay un pequeño exceso de brillo y eso que el lente estaba limpio. Pero en grabación, en video, definitivamente hay una muy buena reacción ante la competencia que es Xiaomi, ya que vemos que al fin tenemos estabilización digital en un dispositivo Huawei de gama media. Vemos ya las tomas nocturnas, nuevamente tomas en escenarios reales de la vida cotidiana. Pero nuevamente, y esto les digo, lo he hecho con inteligencia artificial porque se está bien configurado de esa manera y pues realmente la inteligencia artificial debe usarse para que nos ayude a reconocer los distintos escenarios. De noche, si bien es cierto, yo veo una pequeña, ligera mejora con respecto a su predecesor que es el Huawei Mate 20 Lite. No veo que los resultados se comparen con otros dispositivos de la gama media. No voy a decir la marca porque si no me van a decir que soy un fanboy. Pero estamos viendo que dependiendo de la cantidad de luz que tengas vas a obtener resultados buenos o aceptables. Pero al fin y al cabo son buenos. En la cámara de selfie sí tiene una muy buena entrada de luz y ustedes lo están viendo porque realmente es bastante nítida y bastante detallada sobre todo si es que le aplicas el flash en pantalla. Claro que ya les adelanto que se vienen ver sus comparativos contra el Redmi Note 7, el Galaxy A50 y déjenme sus comentarios que otro versus más quisieran. Sin embargo, en el apartado fotográfico, sobre todo teniendo la opción de ahora contar con el gran angular que prácticamente es la única novedad que tenemos pues podemos tener más funciones y que eso es bastante bueno para nosotros los consumidores. A pesar de tener Quick Charge de Huawei, me hubiera gustado que le incluyan el Super Charge con el que vino la serie P20, el Mate 10. Pero vemos ahí que el ratio de descarga es el mismo que hemos visto en absolutamente todos los dispositivos de la gama media y la generación anterior de Huawei. Me refiero a los primeros que salieron con el Kirin 710. En velocidad de carga estamos viendo que alcanza los 1700 mAh comparable con un Quick Charge 3 aproximadamente. Para llenar esos 3300 mAh realmente no necesitas más de 1 hora y 45, 1 hora y 50 y vas a tener una autonomía en global de aproximadamente entre 6 y 7 horas dependiendo del uso que le des. Eso sí, nos hubiera gustado que le pongan una batería un poquitín más grande de 4000 mAh porque ese es digamos que es el estándar actual de la gama media. Muy bien, llegó el apartado del rendimiento. Vean hoy los resultados del benchmark que son idénticos a lo que ya hemos visto en el Redmi Note 7 con obviamente el Snapdragon 660 que vendría a ser su competencia directa. La fluidez ya bueno, es la aplicación, ya la apertura es prácticamente lo mismo que estamos viendo con este procesador que es bastante potente ya que sabemos que puede potencialmente contar con GPU Turbo. Y un tema muy importante que les voy a mencionar es que viene con la versión de Android 9. Android Pie viene con todas las funciones que también están adaptando a la inteligencia artificial para adelantarse a el uso que se le da. En lo que refiere, por ejemplo, a cuánto o cuándo abres una aplicación más o menos el sistema ya va a estar preparado para ello y ello con el objetivo de poder gestionar primero ser más intuitivo, predecir más tu uso y segundo también gestionar adecuadamente y de mejor manera más eficiente la batería. Personalmente me hubiera gustado que le añadieran algunas funciones un poco más intuitivas gestos sobre todo en pantalla pero esta versión de Lemui, si bien es cierto, ya está empezando un poquito a ser más flexible pero aún nos gustaría que le pongan algunas funciones adicionales en pantalla porque ya que tenemos que recurrir a lanzadores externos y el problema es que, por ejemplo, con lanzadores externos no podemos usar aplicaciones de Messenger Dual. En juegos, por supuesto, ya sabemos que este Kirin 710 tiene un potencial increíble y puede alcanzar gráficos en HD el panel bastante colorido, se ve bastante bien y los juegos se ven bastante fluidos sin absolutamente ningún tipo de lag pero con un pequeñísimo recalentamiento ya como ya sabíamos que es característico de este procesador Kirin. Ya nos vamos a la prueba de audio y para que vean la experiencia multimedia. Esta sí que es una grata novedad ya que tenemos un parlante que se escucha bastante fuerte, con claridad y realmente eso es algo que no nos tenía acostumbrados Huawei en su generación del año pasado. Vemos ese panel que realmente es bastante colorido y fluido y con una muy buena definición a Full HD con el notch gota de agua que prácticamente ya no estorba por lo tanto, en el rendimiento nos llevamos una muy buena satisfacción. Se nos va este revisado, realmente una grata sorpresa una muy buena novedad de este Huawei P30 Lite su único inconveniente es el precio debería bajarlo un poquito para ser un poquito más competitivo sobre todo porque ya sabemos que los Xiaomi van a bajar más y más y más y debe hacerle frente a esta competencia pero ya teniendo triple cámara en la gama media por supuesto este diseño, esta calidad de construcción la calidad de panel que es mucho más colorido por supuesto este ya verán que vamos a hacerle un versus pero de todas maneras si nos está ofreciendo características más que interesantes ya saben amigos que si les gustó el video no se olviden regalarnos un like y por supuesto suscribirse a este canal nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!